ok les decía que en esta en este tutorial que viene para acá les voy a mostrar un esquema de trabajo un flujo de trabajo que uso regularmente y la aplicación de el banco de trabajo el uso perdón del banco de trabajo imagen image entonces en concreto vamos a ver qué tal sale así voy a utilizar este banco de trabajo para apoyarme y crear la pieza donde irían estos tres botones ok les decía que bueno que lo voy a hacer la pieza que me quede señal que la voy a imprimir luego en pla que como sabemos no es flexible pero tenemos eso ya entonces cómo se hace esta imagen se importa con el banco de trabajo imagen si vieron lo que dice no en vez de le di un clic aquí y me fui para imagen eso son unas macro que cree que también las describo en otro tutorial claro el que quiera puede venirse para acá y escoger el banco de trabajo yo por ahora lo estoy haciendo así ok aquí lo que hice fue que importe esta esta imagen si le tomó una foto al control y allí sin mayor cuidado bueno tengo mi imagen para describir esto básicamente es para presentarlo en este tutorial ok después de esto e incluir otra imagen esta imagen está acá es parte del control remoto y en su momento le voy a decir qué fue lo que hice pues bueno vamos a comentar un poquito bien esta imagen que también era tan del tamaño que el que de la imagen anterior la estoy usando para medir sí o sí para medir dimensiones relativas a este proyecto pero además también para como se llama las medidas pero también la forma de la pieza ok entonces con eso me voy a apoyar esto por una parte es una parte de la tapa y la otra parte es la circuitería está esta placa que está acá donde está el botón la estoy la fotografía porque me interesa el radio de estos botoncitos sí que están dentro de la circuitería lo que los botones que faltan son los que sobresalen del control remoto y pero además les adelanto también les digo que el único botón que se usa este de aquí este y este para efectos de lo que tenemos no lo estamos usando en el control remoto aunque en otra aplicación tal vez se pudiera usar pero aquí no se está usando por lo que mi diseño va va a ser solamente para que esto se para que eso se usa solo este botón y que jamás se toquen estos botones bueno lo que lo que decía lo que viene después de esto es esta imagen que está acá que en principio era grande la primero la la roto y después si primero la escalo está bien con ayuda de esta regla que está acá y vamos a ver es un detalle luego eso sí va a ser un detalle que vamos a ver y después de escalarla la roto y la traslado para que coincida con un origen de un sistema de coordenadas que me conviene para trabajar mejor ok luego de tener esto que es lo que voy a hacer voy a crear en esta misma imagen fíjense que esto está emitido en una carpeta que he llamado objeto de entrada y esto lo llamado objeto de entrada bueno porque esto es data está esta imagen va a ser útil para sacar una data que me va a ser de utilidad a la hora de desarrollar mi diseño es lo que sí es que bueno que hice luego por acá este parte del flujo de trabajo que voy a usar una vez que tome nota de la mejor dicho no tome nota una vez que tengo la imagen si cargada con este banco de trabajo entonces creo un cuerpo en donde voy a crear un par de croquis y que me van a servir para hacer medidas si vamos a dejarlo por ahí medidas que me van a permitir rotar y trasladar esta imagen después de esto de esta parte en esta en este banco de trabajo en esta parte en esta carpeta voy a almacenar los botones vamos a ver aquí los botones los botones serían la lo que va a quedar al final sería algo como esto vamos a para cerrar esta parte si vamos a quitar esto de acá y de todas maneras vamos a terminar de presentar esto en el siguiente vídeo mientras tanto la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube y que suscriban y que le den like si les gustó esto